Secretos y curiosidades de She-Hulk, capítulo 4 Iniciamos con un tal mago llamado Donnie Blaze, el cual por los trailers creímos que sería Ghost Rider, pero resulta que no, solo era un simple mago, pero eso no quita que su nombre pueda ser una referencia a los dos portadores más conocidos del poder de Zaratos, Johnny Blaze y Danny Cage. Lo interesante con el mago es que se revela que tiene un anillo para abrir portales como el de Doctor Strange, y en su acto abre un portal a un lugar sombrio al cual envía a una chica, la cual más adelante llega al hogar de Wong, mientras este ve un capítulo de Los Soprano. Aquí la chica revela que llegó ahí porque una cabra parlante la dejó escapar a cambio de seis gotas de su sangre, y esto podría ser referencia a dos demonios de Marvel, Mephisto o Lucifer, el cual también existe en Marvel y es el verdadero diablo. Gracias a esto Wong contactaría a She-Hulk para que lo ayude a demandar a Donnie Blaze por el uso indebido de la magia. Recordemos que en la escena post-créditos de Doctor Strange 1, Mordo estaba buscando a personas que usaran la magia para quitárselas, ya que no todos deben tenerla, y aquí vemos el porqué. Más adelante vemos como Jennifer abre una cuenta en una aplicación parasita similar a Tinder, pero al ver que no tiene tanto éxito con su versión humana, esta hace una cuenta como She-Hulk, abrazando así su forma verde y explotando su sexualidad como pasa en los cómics. She-Hulk en los cómics es un sex symbol de Marvel que no teme mostrar su lado más sexy y femenino, por lo que la serie explota muy bien este aspecto del personaje. Es por ello que la escena del perreo que fue tan polémica la semana pasada no está fuera de lugar. Hacia el final del episodio, She-Hulk consigue una buena cita con un Doctor al cual está a punto de hacerle muerte por Snusno, pero son interrumpidos por Wong, ya que Donnie Blaze en otro de sus shows abrió un portal del cual están comenzando a salir criaturas de otra dimensión. Al final del capítulo, She-Hulk logra convencer a Donnie Blaze de que no haga más magia, ella vuelve con su cita perfecta y ahora sí hacen el delicioso, pero a la mañana siguiente el Doctor se decepciona por ver a Jennifer en su forma humana. El capítulo cierra con Titania siendo liberado de la cárcel demandando a Jennifer por usar el nombre de She-Hulk, ya que Titania lo había registrado antes. En la poscreditos vemos a Wong viendo un nuevo capítulo de los Soprano junto a Madison, la chica que Donnie Blaze envió al inicio del capítulo al infierno. Ya vamos a la mitad de la temporada y la serie sigue con un buen ritmo, cumplen lo que tiene que cumplir, sí, no es Loki o Moon Knight, pero es cumplidora. Así que nos vemos la siguiente semana para hablar del quinto capítulo de She-Hulk. Bye!